Ciudadela está ubicado en el kilómetro 24 de la carretera vieja a Tipitapa. Hasta hace poco sus pobladores y quienes viven en comarcas aledañas eran atendidos en una pequeña unidad de salud, una realidad que ahora cambian con la inauguración del nuevo centro de salud. Bueno, estamos inaugurando el proyecto del puesto de salud de Ciudadela San Martín Tipitapa con una inversión de 1.316.306 Córdoba. Este es un centro de salud equipado para atender las necesidades de salud básicas de la población. Nosotros pues en este proyecto de ampliación se construyeron cuatro consultorios donde van a estar los equipos de salud pues dando la consulta con comodidad a la población como el pueblo merece ser atendido. Los pobladores reconocen la importancia de contar con este centro de salud lo que les llena de confianza y satisfacción. Anteriormente nos atendían así. Estaba ayer el hospitalito entonces. Entonces ayer es donde veníamos nosotros a pasar la consulta. Pero entre más grande es mejor. Me siento más segura porque yo ando en mi etapa de embarazo ahorita. Y más seguro, con más confianza y mejor. En esta zona están próximas a inaugurarse otras mejoras al servicio de la sociedad en los próximos días. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!